en el registro civil. En este caso, en el caso del organismo nacional, bueno, recordemos que hoy están trabajando con su capacidad máxima, según lo que informaba su director regional. Muchas personas están licenciadas todavía también por el tema de la enfermedad, porque son personal de riesgo, como así también por las licencias ordinarias que corresponden al año 2020, pero que de a poco se están recuperando justamente las gestiones online cerca de un 145%. Casi que la misma situación se está viviendo en el registro civil de nuestra ciudad, donde su directora aprovecha la oportunidad para decir que muchos trámites se pueden realizar de manera online. Las demoras son consecuencia de la reducción del personal en el marco de la pandemia y al alto número de agentes en uso de la licencia ordinaria. Desde el registro civil piden paciencia y aconsejan el contacto online con la repartición para determinados trámites. Es una cuestión complicada la demanda de turnos. ¿Y por qué es complicada? Porque seguimos en un contexto de pandemia. Siempre hemos remarcado que al momento de ingresar en esta gestión nosotros teníamos una planta muy reducida en sus recursos humanos. Agarramos una institución donde de tener más de 800 empleados quedamos con la mitad de sus empleados y en ese contexto se hizo presente también la pandemia con los decretos de excepción que establecía para la administración pública. ¿Qué quiere decir esto? Nos han quedado afuera empleados donde tenían hijos en edad escolar, pacientes de empleados con riesgo, de 60 años que se los considera pacientes con riesgo. En el mes de diciembre tratamos de incorporar gente y de alinear a aquellas personas que estaban exceptuadas, como por ejemplo padres con hijos, para que se presenten a trabajar en virtud de que también íbamos a tener faltante por las licencias ordinarias. Cuesta acomodarse, es un proceso complicado porque en esto la pandemia no deja de hacerse presente, seguimos atravesando esta situación y hay momentos en los cuales tenemos oficinas y áreas que deben cerrarse porque hay una persona que resulta positivo y de ahí los contactos estrechos donde debemos proceder al aislamiento y a la desinfección y eso retarda y complejiza la situación. La directora del registro pide responsabilidad a los ciudadanos en el cumplimiento de los turnos asignados. Desde el sitio oficial de la provincia se puede acceder a numerosas gestiones que no requieren presencialidad. Y el pedido también desde la entidad, desde cuando solicitamos un turno en el registro civil, cumplimentarlo, porque tenemos una ausencia alrededor del 20% de personas que solicitan el turno y luego no vienen a realizar el trámite. ¿Dónde puede ingresar la gente para realizar estos trámites? El portal de la provincia, www.santafé.gov.ar Allí nos vamos a la sección del registro civil y el sistema nos va guiando. Aparece la registración, después la solicitud y el tipo de partida que necesitamos, el rango de búsqueda, el método de pago y el lugar donde las vamos a recibir. Porque podemos pedir que nos llegue a nuestro sistema, la misma plataforma con firma digital, o podemos pedir que nos llegue a la sede del registro del lugar de la provincia que fuere, a la sede del registro más cercana o podemos venir a retirarlo aquí desde la sede en Santa Fe.